Según datos del Ministerio de Agricultura, son 10 kilos los que tiramos cada uno de nosotros al mes hacia la basura, porque sí, Nerea. Las cifras son cuanto menos preocupantes, Miriam, y son, cada vez van más a la alza. Vamos a ver cuáles son esas cifras en nuestro país y también a nivel europeo de desperdicio alimentario, de cuánta cantidad de alimentos tiramos cada uno de nosotros. Fíjense porque el 4% de los alimentos que compramos fuera y dentro de los hogares españoles los estaríamos tirando y esto supondría que entre abril y septiembre de 2022 se tiraron 586 millones de kilos de comida en nuestro país. Y si vemos las cifras de la Unión Europea, ahí ese porcentaje se eleva al 10%, serían, en este caso, los alimentos, el 10% de los alimentos que se producen, perdón, en la Unión Europea serían desperdicio alimentario. Esto supone que tiraríamos más de 10 kilos al mes cada uno de los europeos, aunque se están llevando a cabo diferentes medidas tecnológicas como aplicaciones para tratar de evitar este despilfarro de alimentos, las cifras siguen siendo muy altas. Gracias, Nerea. No es algo que nos afecte solo a nosotros, ya estamos viendo que también al resto de Europa, pero los datos del Ministerio lo dejan claro. Tiramos todavía mucha comida a la basura. ¿Cómo evitarlo? Pues hay iniciativas como, por ejemplo, el Mercado Central, donde se trabaja con comida diario, pues se busca la fórmula para que nada se vaya a la basura, Olga. Así es, se intenta desperdiciar cada día un poco menos de ese 4% de los alimentos y bebidas que compramos, que al final acabamos cada uno de nosotros tirando a la basura, con el coste que supone energético, humanitario y el gasto para todos. Es verdad que esos 10 kilos de comida al mes que tiramos cada uno de nosotros se podría evitar quizás con iniciativas como se hacen en el Mercado Central, que ahora mismo conoceremos. Pero también hemos preguntado a los consumidores. A pesar de que la cesta de la compra está elevada, es verdad que seguimos tirando productos y que hay un cierto tabú a la hora de reconocer el desperdicio que hacemos cada uno. La fórmula la tienen clara. Nos dicen que lo mejor para no desperdiciar es organizarse con previsión la cesta de la compra y la comida diaria. Para tirar nada, de tirar nada. No, porque antes lo congelo, antes que de tirarlo. Pues hacer como hay supermercados que hacen packs, que también hay tiendas que los están haciendo, ¿vale? A bajo coste. Es un círculo que al final todo se aprovecha y todo el mundo sale beneficiado. Porque yo tengo clientas o personas que me compran de poder adquisitivo muy bajo y entonces todo lo que me sale un poco feico lo aparto y se lo regalo. Ya lo adelantabais vosotros. Estamos con Javier Gómez, el ex detallista del Mercado Central de Zaragoza y tiene una iniciativa para no desperdiciar tanta comida. Javier, te pillamos hablando con la clienta. Sí, muy buenos días. Muy buenos días. Es verdad que hay iniciativas nuevas para poder desperdiciar menos alimentos, en tu caso producto fresco como fruta y verdura. ¿Qué hacéis aquí en el Mercado Central? ¿Qué hacéis tú? Pues hombre, yo normalmente siempre todo lo que sale un poquito más feo, más deteriorado, que no nos gusta o más maduro en este casual, lo dejamos aparte y lo vendemos más económico. Luego también tenemos la aplicación del to-go, que ahora se ha puesto de moda. Es una manera de no tirar nada de alimentos o por lo menos intentarlo. Y la verdad es que está dando muy buen resultado. ¿La gente acepta, tiene mucha aceptación estos packs que se hacen a través de las APPs, incluso viniendo aquí para esa comida un poco más económica? Pues sí que tiene aceptación. Yo llevo ya dos años o dos años y medio con este tema y la verdad es que sí que tiene aceptación. Aparte que nosotros siempre hemos vendido, cuando ha salido tomate más maduro, fruta algo más madura o algo de verdura que ha salido un poquito más fea, pues la gente lo ha demandado. Ahora ya no tanto, pero la verdad es que entran, ¿eh? No se tira nada. O por lo menos se procura no tirar nada. ¿Es consciente el consumidor y sois conscientes los vendedores de que se podría incluso desperdiciar un poco menos? En mi caso, yo más de lo que hago no puedo hacer. O sea, intentamos no tirar, ya te digo, lo mínimo posible. Pero vamos, sí, siempre se puede, siempre se puede mirar y hacer alguna cosa para tirar menos. Es verdad que antes se compraba más y igual menos calidad y ahora se ha cambiado ese hábito de consumo y ahora se compra quizá menos y todo el mundo quiere más calidad. Hay que ajustar también en las compras que hacéis vosotros. Pues sí que es verdad, en el mostrado se nota mucho. Yo hago mucho pedido WhatsApp y la verdad es que el domicilio la gente gasta, porque se le llevas a casa y tal, y claro, el no tener que llevar producto es una medida muy buena. Esto empezó desde la pandemia. Pero aquí en el mostrado cada día pienso que quiere la gente más calidad, dentro de calidad-precio naturalmente, y gasta menos, se consume menos. No es que se consuma menos, sino que se mira más a la hora de comprar. Pues muchas gracias, Javier. Le dejamos seguir trabajando. Cualquier iniciativa es buena para evitar y para bajar esas cifras del desperdicio, justo ahora que esta nueva ley del desperdicio llegará al Senado. Gracias, Olga. Oscar, mucha comida se va a la basura. Hay que buscar fórmulas para evitarlo. Por parte de cada uno de nosotros, aparte de luego, pues eso, mercados, restaurantes, empresas... Y las cifras parece que vamos un poquito mejor que antes. Yo veía el informe desperdicio alimentario de 2021 y habíamos tirado 1.245 millones de kilos, que es una barbaridad, pero es la cifra más baja de los anteriores cinco años. Quiero decir que parece que vamos un poquito mejor, pero desde luego todavía hay muchísimo que hacer. Y tiene varias consecuencias todo esto. Para empezar, por supuesto, esa incongruencia perversa, digamos, de que estemos tirando comida cuando se calcula que el 9% de la población en España pasa hambre. Eso para empezar, ¿no? Pero también tiene un efecto directo en el cambio climático, ¿no? El 8% de los gases de efecto invernadero vienen por el desperdicio de alimentos. Entonces, sí que cualquiera de estas iniciativas, desde luego, son bienvenidas. Las pongan en marcha como la del mercado central, los supermercados, las tiendas. Comentaba una de las chicas con las que habéis hablado que se estaban haciendo cestas a bajo coste en las tiendas. Me parece que esa es una muy buena medida. Y luego también concienciación en cada uno de nosotros. Concienciación a la hora de hacer la compra. Planificación. Planificación, efectivamente. Y también a la hora, ya no solo de tirar productos que se te caduquen, por ejemplo, sino cuando te sobra comida en el plato, pues no lo tires, quiere decir, para cenar o para comer, o para hacer croquetas, no sé. Pero que se... Aprovechalo. Claro, aprovechalo siempre. Nerea. Sí, yo creo que hace falta concienciación todavía, información, porque mucha gente hablaba, esa señora, de congelar. Bueno, un poco organización a la hora de comprar, a la hora de disponer día a día de esas comidas, a la hora de establecer qué congelo, qué no congelo, qué raciones. Evidentemente también las iniciativas desde los tenderos son, yo creo, muy buenas, porque se puede hacer uso de esos alimentos que están todavía bien, pero que están más tocados, como las frutas, las verduras, y sobre todo que haya... En España estamos mejor que en Europa. Hablábamos de que un 4% de los alimentos y las bebidas se tiran, pero es que en Europa estamos en un 10%. Es decir, que el trabajo se está haciendo. Poco a poco la sociedad se va concienciando. Luego también es verdad que aquí tenemos menor poder adquisitivo y miramos más el ajustarnos a los presupuestos y evidentemente no tirar comida, porque es un absurdo, ¿no? Andar así y luego tirar las comidas o los alimentos que nos sobran. Lo que yo pondría ahí el punto de mira es en el dato que me parece preocupante, que es que el 10% de los productos que se producen en Europa acaban por perderse en el camino. Toda esa comida que se pierde y toda esa necesidad que hay en el mundo de recoger esos alimentos y de emplearlos. Es verdad que necesitamos mecanismos que no sean ya del día a día, del ciudadano de a pie, sino que demanda organización por parte también de las estructuras que lideran este tipo de cuestiones en el mundo. Sí, a mí precisamente me parece interesante esto, ¿no? La sobreproducción y la sobrecompra de aquellos que son intermediarios a la hora luego de vendernos, ¿no? Yo a veces lo he pensado, ¿no? Ahora ya no es tan tabú, pero puedes pedir una botella de vino que no se termina en un restaurante, incluso decir que esto te lo ponga para llevar y te lo terminas en casa. ¿Por qué va a tirar el restaurante? Es que tiene la obligación ahora el restaurante de ofrecerte la comida que sobra o la comida. No lo hacen todos, pero por lo menos ya te dan esa posibilidad si lo pides, ¿no? Yo creo que es más que razonable. ¿Y por qué no en el supermercado, dentro de todos los lineales, no hay uno de aquellos productos que igual caducan dentro de dos o tres días y que lo pongan en un sitio especial a un precio un poco más reducido? Porque, no lo sé, dar posibilidades, opciones al consumidor. Eso yo creo que ya existe. En algunos supermercados sí que ponen en algunas zonas unos productos que se ve que caducan el día y que solo están bajando. O algo de cestas especiales de algunos productos en concreto que estén un poco más reducidos. Es decir, facilitarlo todo. Porque al final volvemos, y a raíz de antes de lo de la situación de la energía y de las facturas, a que nosotros parece que somos los que tenemos que fustigarnos y culpabilizarnos de que desperdiciamos la comida. Evidentemente sí, se hace. Ahí están las cifras. Pero porque aquellos que no son productores o son aquellos que nos facilitan los alimentos no nos dan también esas facilidades para que seamos conscientes, generemos conciencia, como el ejemplo del mercado central. Eso no pasa en los de grandes superficies. Yo creo que también se puede hacer algo por concienciar de manera activa, que no sea siempre con la multa y la sanción, sino simplemente poner facilidades.